Hola a todos, en este nuevo video tutorial vamos a aprender a gestionar el centro ecuestre desde cero. Ese gran desconocido que a veces no sabemos muy bien como subir su prestigio, pero que ya veréis que no es tan complicado. Si ya lo habéis empezado no pasa nada porque podéis tomar ideas del video también para mejorarlo. Entonces bueno, como todos sabéis, a los 20 días es a partir de cuando podremos empezar a crear nuestro centro ecuestre. Antes no tenemos esa opción, tendremos que esperar, a menos que compréis la llave de los negocios. Entonces bueno, vamos a que creamos un centro ecuestre y en este caso tendremos que elegir entre que si queremos un centro ecuestre de doma clásica o un centro ecuestre de doma vaquera, western. Entonces luego situaremos si queremos que el centro esté en el bosque, en la montaña o en la playa y a partir de ahí nos dará una serie de recursos, que serán o madera, o hierro o arena, en ese orden de montaña, es decir de bosque, montaña o playa. Estos recursos se recogerán cuando los caballos que tengamos alojados en nuestro centro ecuestre decidan hacer las misiones que le aparecerán en el lado de las clases. Entonces bueno, yo subí clásica, yo voy a dejarlo en doma clásica y en el bosque para recolectar madera, ¿vale? Pero bueno, el hierro también es bueno y la arena también. Cada uno lo sirve para una cosa. Este simbolito de aquí que aparecerá dando en boxes como en prados, en el lado de los talleres, ¿vale? A partir de ahí podremos comprarlo, ¿vale? Podremos comprar más boxes, más prados y más talleres. Entonces, he hecho arriba un pequeño zoom porque cuando creamos el centro ecuestre nos dan 25.000 EQs de más, ¿vale? Y ya en este apartado de las competiciones es donde nosotros las podemos empezar a configurar. Las competiciones en principio, cuanta más dificultad tienen, más prestigio suben, ¿vale? Pero esto es algo que tenéis que ir haciendo, recomiendo hacer un poco modular, es decir, ni empezar muy bajo pero tampoco empezar muy alto, ¿vale? Para que vosotros podáis ir jugando con los niveles. Esto de aquí se llama Carapela. La podréis diseñar pero solo se activará una vez que vuestras competiciones obtengan un 75% de prestigio, ¿vale? Antes, mientras que tengáis un 40, un 60, pues no aparecerá el simbolito. Pero en cuanto vosotros podáis llegar al 75%, inmediatamente, sin que vosotros tengáis que apretar nada, se activa, ¿vale? Siempre que la tengáis activada, obviamente. Así que entrar ahí, diseñarla como queráis y la activáis. Vale, bueno. Estoy haciendo así un poco para que veáis, haciendo más cómo se crean las competiciones en Western, la verdad es que no tengo ni idea. Pero a mí lo de los terneros es algo que me complica un poco. Así que, bueno. Siempre practico esta modalidad y me gusta, así que la elegí por eso, precisamente. Y, bueno. Como veis, estoy creando un poco así todo, ¿vale? Y ahora la de Doma. Que no tiene misterio. Le ponéis un nombre, veis que arriba hay un porcentaje de dificultad, ¿vale? Pues más o menos buscáis uno intermedio. Y ese recuadrito de ahí es para comprar el hipódromo, otro más, para celebrar carreras. ¿Vale? Y entonces, bueno. ¿Cómo se puede sacar más reserva? Pues, en este caso, cultivando vacas o lo que venía siendo criando ganado. Os conviene crear el segundo porque no hay mucha diferencia de precio, pero sin embargo el cuero es mayor. ¿Vale? Plantando vacas conseguimos cuero y vendiendo cuero conseguimos Ecus, que no está nada mal. Así que, bueno. Como veis, hay que esperar 30 días y en 30 días tendremos, estaría listo para poder recogerlo. Como veis aquí ya, bueno, ya os lo digo yo, aquí ya ha pasado 30 días. ¿Vale? Bueno, no. Esperad. Esto es lo que pasa por grabar. Vamos a activar el foro. Vale, activemos el foro. Nos hemos ido al despacho y tenemos la opción de crearla solo para toda la comunidad o para que lo lean solo los jugadores que han inscrito el caballo en el centro ecuestre. ¿Vale? Entonces, bueno. Esto es para más que nada si queréis crear una discusión o si queréis crear un tema abierto. Las discusiones no se cierran, aparece un bocadillo al lado de cada conversación. Y las conversaciones normales a los 30 días de inactividad se borran. ¿Vale? Bueno, y esto es nuestra ficha. Nuestra ficha, bueno, como veis ahí, pues no hay nada. Está reciente, recién creado y no... Y tenemos que esperar todavía esos 29 días que yo pensé que ya habían pasado, pero no. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a decidir comprar otro prado. Y voy a plantar aún, si cabe, más vacas. El doble de cuero, el doble de cus que puedo ganar. ¿Vale? Así que, bueno, mira, un ovni. Esto nunca viene mal. Y de momento, pues nada. Sigo con los boxes. Tenemos la calidad de una estrella, de dos estrellas y de tres estrellas, que es la máxima, ¿vale? De tres estrellas, como veis, es un pastón. Es casi mejor construirlo. Bueno, casi todo es mejor construirlo. Pero de momento, como no tengo nada que ofrecer en el centro ecuestre, pues no voy a poner ningún box. Otra de las cosas que podéis aprovechar con promociones es a ganar esta serie de mejoras para ellos, ¿vale? Como veis, esta es de noviembre, me parece. Sí, es de noviembre. Y podía ganar cosas y gané un este. Entonces, bueno, pues ahí me lo reservo para cuando ponga los boxes. Que ya os digo que será cuando tenga cosas que ofrecer en el centro ecuestre, que es mi prioridad. Para subir el prestigio y para que la gente quiera inscribir a sus caballos. Vale, aquí podríamos crear todas estas cosas en los talleres. Tanto el abono como los afrechos, ¿vale? Sillas, edificios, mejoras para los boxes, mejoras para el caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ya se han pasado 30 días, ¿vale? Como veis, tengo la opción de recoger el cuero. Lo llevo a mi inventario. Y luego, una vez aquí, me queda este prado en barbecho. Automáticamente quedan en barbecho según los usas. Vamos a ir a la tienda. Y vamos a ir a vender cosas, ¿vale? Esto es mi pobre inventario. Como veis, pues mira, voy a seleccionar una cantidad que... Como tengo el otro, pues el otro prado cultivando vacas que me tengo que recolectar mañana. Pues lo voy a vender todo. Y me sumará bastante reserva, ¿vale? O no lo vendo todo. Me guardo un poco y empiezo a fabricar bridas, sillas y estas cositas que esto. Veis que ya tengo 60.000 en el inventario. Entonces ya puedo empezar a hacer cosas más interesantes. Ya puedo gastar en otras cosas para mi centro ecuestre. Entonces vamos a producir... De momento mi taller es pequeño y solo puedo producir de 100 en 100 o de 10 en 10 o de uno en uno. Depende del material, ¿vale? En este caso, pues tengo cuero para hacer bridas y para hacer sillas. Y las voy a hacer, obviamente, de la máxima calidad. Ahora, importante, cuando un caballo se registre en vuestro centro ecuestre y se ponga los arreos que vosotros tenéis allí, automáticamente se los va a llevar. Cuando el caballo se vaya, adiós. Así que siempre tenéis que tener una rasera por encima de los boxes que tenéis. Pues si acaso un caballo se los lleva, que no desaparezca nunca de vuestras ventajas, ¿vale? Bueno, los prados... Aquí sigo pensando si lo compro o no lo compro, ¿vale? En este vídeo vais a ver que siempre estoy ahí mirando un poco. Y como veis hay un prado que tiene un abrevadero que me tocó la promoción, ¿vale? Y bueno, pues ya recojo los frutitos de las vacas que da un poco de pena, pero bueno. Esto es como la vida real. A grandes rasgos. Y bueno, ahora sí. Podemos empezar a producir sillas. Aunque me he vuelto otra vez al menú de los estos. Si queréis hacer abono, pues estáis en vuestro derecho. ¿Vale? Yo es algo que todavía no hice, ¿vale? Yo empecé por las bridas y las sillas. ¿Vale? Y poco a poco pues vais... Bueno, compramos hierro. ¿Vale? Importante. Hierro no lo voy a recolectar yo porque mi centro ecuestre está situado en montaña. Por lo que los caballos que hagan misiones solo van a recoger madera. Y el hierro es algo que voy a tener que comprar. Así que voy a tener que hacer un desembolso muy grande para poder crear duchas, sobre todo, que son carísimas. Y abrevaderos para el caballo. Para los boxes, ¿vale? Y bebedores. Entonces, por eso digo que la madera no siempre... La madera ayuda a hacer boxes y edificios, pero no a hacer mejoras. Y bueno, como veis tengo mucho cuero. Pues voy a vender, no todo esa vez, pero voy a vender una buena cantidad para volver a recuperar EQs. ¿Vale? Que de esto pues se trata un poco la cosa. ¿Vale? Y bueno, como veis he conseguido también una ducha. Ahí lo veis. ¿Vale? Y puede que... Hace mucho que grabe este vídeo. Como veréis, es diciembre. ¿Vale? Y bueno, ahora mismo los prados los tengo en barbecho. Voy a coger uno en medio anillo, creo. Aunque podría comprar uno grande, pero no. Ya os he dicho todavía a día de hoy que estamos en febrero. Todavía no he comprado ningún prado grande. Y bueno, no voy a comprar tampoco boxes. No tengo nada. ¿Vale? No tengo nada que ofrecer. Está todo en creación. ¿Vale? Voy a comprar invernaderos, eso sí. Porque ahora mismo me pone que es otoño. En otoño solo puedo cultivar manzanos. No me interesa ahora mismo cultivar manzanos. Son 30 días. Y voy a comprar invernaderos medianos. Para ir, por ejemplo, el lino. Que lo vamos a usar para el lecho de los boxes. Entonces, o forraje para alimentar a los caballos. O alfalfa también. ¿Vale? Bueno, alfalfa. Sí, para que nos dé avena. Igualmente. ¿Vale? Y así, pues mientras vais creando cositas, va pasando el tiempo. Y sí, es un rollo. ¿Vale? Aquí ha pasado un mes. Y en un mes, pues no tengo nada. A mí el centro cueste sigue siendo una chapuza. Pero poco a poco ya veréis que lo vais a ir consiguiendo. A ver, un centro cueste no es del día a la noche. Se consigue todo. ¿Vale? En este caso voy a comprar forraje. Para que puedan alimentarse. Voy a ponerle, si le usáis los abonos, se reduce el tiempo de espera. ¿Vale? Pero bueno. Como ya os he dicho. Yo de momento prisa no tengo. No tengo nada que ofrecer. Y poner un precioso orbital en un centro cueste que no tiene nada. No se va a servir. Porque la gente no lo va a pagar. ¿Vale? Mira, simplemente. La cantidad de quem ha aumentado. ¿Vale? Esto ya es. Habiendo conseguido. Bueno, habiendo plantado. Bueno, estoy ofreciendo ahora mismo. Si lo veis abajo que se ve más grande. Forraje, avena, zanahorias, sillas, bridas, mantas, gorros, polos. Esto se hace. Lo último se hace con el lino. ¿Vale? Y estoy ahora mismo pendiente de la fabricación de afrechos. Que es lo último que falta para ofrecer como ventaja. ¿Vale? En esta pestaña. ¿Vale? Podéis configurar también. Cuanto. Mira. Mis caballos siempre van a recoger. Nunca van a hacer clases. Siempre van a recoger. Madera en las misiones. ¿Vale? Y siempre que hagáis cosas. Tendréis que activarlas en este menú de ventajas. Porque si no las activáis. Nos va a apuntar. ¿Vale? En cuanto ya tenga afrechos. Pues lo clicaré. Para que lo pueda. ¿Vale? Mis caballos han recogido en este caso. 16. De madera. Es una caca. Pero creo que tenía un box. Sí. Tenía un box. ¿Vale? Entonces pues. Y fijaros que con un box. Ya tengo 56% de prestigio. ¿Vale? La espera merece la pena. Y sigue siendo diciembre. Por la de asigno de la página. Lo digo. Eso sí. En los boxes. Es decir. En los prados. Ahora tenéis que tener uno de los prados. Dedicados al pasto de los caballos. Que no. No sirve de nada. Tenéis que tener al menos una hectárea por box. En este caso yo podría tener hasta 10 boxes. Sin problemas. ¿Vale? Y en este caso veis ahí. Que ya planté lino. Tengo lino para el lecho de mis boxes. Lo puedo cambiar. Pero lino es la mejor calidad. Y no cuesta nada. ¿Vale? Tampoco gasta mucho hacer las vendas y los. Las mantas y los polos. ¿Vale? Entonces. No tiene mucha complicación. Las carreras han ido. Bueno. Las competiciones han ido subiendo un poquito el prestigio. Y esto es algo. A mí las competiciones siempre me han costado. ¿Vale? Y esta reserva que veis allí. Ha aumentado. Porque he vendido un caballo pase. ¿Vale? Los caballos pase. Como os lo indica. Cuando mueren dan un pase. Al ir al paraíso. Más de 30 años. O bien lo podéis vender en las tiendas. Por 150. 150. 100 y pico mil. Y los. Y los. Pues se os aumenta la reserva también. No tenéis que estar plantando vacas continuamente. Oye. Podéis aumentarla también vendiendo caballos. Como es que en este caso. ¿Vale? Como veis aquí. Bueno. Las cosas que podemos comprar en la tienda. ¿Vale? Los tractores aumentan la producción de nuestros prados. ¿Vale? Pero. Yo lo voy a. No me lo voy a gastar en esto. ¿Vale? Prefiero esperar a las promociones. Ahí. Así que bueno. O construirlo en el taller. ¿Vale? Pero esto es hierro. ¡Ay! ¡Greco! Tengo un gato que me está robando el bolso. Bueno. Podría comprar un prado grande. Pero. Solo tengo un box. Realmente no me hace falta. Con lo que estoy produciendo me va bien. ¿Vale? Entonces bueno. Estos. Estas vueltas que estoy dando. Y podría comprar un hipódromo. Grande. Pero de momento. Pues no me ha. No me ha interesado. Pero. Os aseguro que más adelante. Lo haré. Ahora por ahora. Mientras que me haga el vídeo. No lo tendré hecho. Pero bueno. Y ya por último. Las manzanas. He esperado otros 30 días. ¿Vale? Voy cambiando los prados de barbecho. ¿Vale? Para recolectar manzanas. Lo de los. El cambio de los prados. Es más que nada. Porque. Cuanta. Más fertilidad tengan. Más prestigio dan esos prados. Obviamente. Así que tenéis que estar atentos. Y he comprado también. Un. Taller mediano. Para poder crear. El afrecho. Y que me dé 200 en este caso. Siempre. Me gusta que sobre. Porque esto enseguida. No sé por qué. Pero se me acaba. Entonces. Aquí me curo de espanto. ¿Vale? Son 200 por box. Pero. No pasa nada. ¿Vale? Y controlar siempre. Si queréis que aparezcan las ventajas. A la hora de que os busque vuestro centro ecuestre. Que tenéis el doble de lo necesario. Es decir. Que si necesitáis. Por ejemplo. Una silla. Una abrida. Y una X. O 100X por box. Para que aparezca. A la hora de buscar en los centros secuestres. Lo que tenéis que tener es el doble. ¿Vale? Tenéis que tener 2. 100. 200. Lo que sea. ¿Vale? Así siempre os lo vais a asegurar. ¿Vale? Aquí ya lo estoy recogiendo. Y ya lo ofrezco todo. Y. Estoy creando un box. Como habéis visto. En el este. ¿Vale? Eso es porque la promoción que veis allá arriba del laberinto. Que fue relativamente hace poco. He conseguido una. Y un abrevadero. ¿Vale? Y yo lo estoy consiguiendo. Así más o menos. Estoy haciendo un poco a la pan. ¿Vale? Entonces. Por eso os digo que. Y voy a hacer más. Porque esto no tarda nada. Creo que son 12 horas lo que tarda. En hacerse esto se hace rápido. Pero por eso os digo. No. 6 horas. Y lo activáis ahí. En la casilla. Y ya puede contaros. ¿Vale? Las novelas desde vuestro centro ecuestre. Los prados. Y todo esto. ¿Vale? Importante. No os olvidéis nunca de cambiar los prados de barbecho al otro. Y veis que los invernaderos los sigo teniendo continuamente en funcionamiento. Para poder seguir ofreciendo las mejores cosas. ¿Vale? Pues cuestión nada chicos. Veis que aquí ya ha subido algunas a 60. Y esto ha sido cuestión de 3 meses. 4. Bueno. 3 meses. 3 meses y medio. Y estoy a 63 con 28%. Con 3 boxes. Ya os lo digo. Que no me meto ahora. Pero tengo 3 boxes. Y tengo 63% de prestigio. Así que imaginaros si vais comprando boxes y llegáis al 100. Que es el máximo. Bueno. El mínimo de boxes. Para llegar al máximo de prestigio. ¿Vale? El mínimo de boxes. Así que nada chicos. Espero que se os dé bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.